A lo lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río Pueblo duro en ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Pueblo duro en ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van Bajo el puente hay un fumón y un humo de poleo perfume el aire y el cielo La pava buche feliz y a la espera de los mates interrumpe en su trajín La pava buche feliz y a la espera de los mates interrumpe en su trajín La bandera Quiero cantarte con mi guitarra entregar mi voz a tu limpio corazón Déjame llevar tu rock el río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos De las nieves a Cuyaya la fila de mujeres que van al río se agranda Los changos de le gritar mientras los perros torean van cruzando el pedrejal Los changos de le gritar mientras los perros torean van cruzando el pedrejal Cuando llega la oración con su guagua dormida entre los brazos regresan La tarde lenta se va por los senderos pujeños rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va por los senderos pujeños rumbo hacia la oscuridad La bandera Quiero cantarte con mi guitarra entregar mi voz a tu limpio corazón Déjame llevar tu rock del río Chico hasta la zamba donde vivimos los dos Los trazos de los dos